Línea 10. La mano izquierda, re, la, re, la, re, la. Está todo el rato aquí en la, 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 menos aquí que hace sol sostenido, sol sostenido. Y siempre la. Y la mano, y la última nota, o la primera del bajo, de la mano izquierda, va subiendo. Re, 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 re sostenido, mi, 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 mi y la. O sea que suena así. La mano derecha hace dobles notas, me parece que son intervalos de sexta, dobles notas. Y aquí hace un acorde disminuido, y aquí otro acorde disminuido. Y dobles notas. Lo voy a hacer despacio. Bueno, venimos de la que hacemos aquí, y la en el bajo, la en clave de sol, y el la este. Vamos a la línea 10. Aquí, re, la. Y aquí, fa, re. Venimos aquí. Hacemos esas dos líneas. La, la, el la. De la parte de la mano izquierda, a esa aquí. Y el la de la derecha, aquí. Lo repito. Repito que me he equivocado. Eso es. Me he equivocado. Bueno, cuando se equivoca, se hace más despacio. Mano derecha. Mano derecha. Repetimos otra vez. Fa, re. Mi, do, re, si. Disminuido. Do, fa, sostenido, la. Y ahora dobles notas. Mi, do, re, si. Do, la. Do, la. Disminuido. Dobles notas. Va subiendo la mano izquierda. La, do, rato. Ahora re sostenido. Mi, do, mi, sol, sostenido, o sea, con dos veces. Y la. Base para estudiarlo. Muy lento. Manos separadas. Y, poco a poco, cogiendo velocidad, juntar las manos, saber lo que se hace en cada mano, para hacer las dobles notas. ¿Eh? Podéis hacer. Pero, si usáis el dedo primero y el quinto. O podéis usar ahora el cuatro que lo tenemos aquí. Va a ir aquí, ¿eh? Cuatro. Primero tres. O sea, despacio. O. Deslizando la mano. Este sí que interesaría, como el dos lo tenemos aquí, mi, do. Y ahora ya, el re lo tenemos ya con el pulgar. Y do, la. Es jugar, jugar. Coger posiciones y según el dedo que tengamos, usarlo. Coger posiciones y según el dedo que tenemos, usar el dos quinto, ahora, deslizar, y deslizamos. Es jugar un poquito con los dedos que tenemos en la posición que ocupamos. Sin hacer muchos movimientos bruscos, simplemente para poder ligar las notas naturalmente. Décima línea.